Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. La pregunta de quién es la verdadera reina en la vida de Kahn Yaman está buscando una respuesta. Kahn Yaman rápidamente ascendió a la cima de su carrera como una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión turca. Obtuvo una gran base de seguidores gracias a su buena apariencia, carisma y talento actoral. Sin embargo, en los últimos años no solo su éxito profesional sino también su vida privada se han convertido en las favoritas de los medios. La popularidad que adquirió, especialmente en Italia, es una de las cuestiones más destacables de su vida. Todo el mundo siente curiosidad por saber a quién conoce Kahn Yaman, en qué proyectos participa y quién es la verdadera reina de su vida. La respuesta a esta pregunta se esconde en un nombre que lleva años en boca de los aficionados, Demet Ozdemir. Entonces, ¿cuál es el lugar de Demet Ozdemir en la vida de Kahn Yaman? ¿Demet es realmente la reina en la vida de Kahn? Mientras se busca la respuesta a esta pregunta, es necesario observar más de cerca la compleja vida de Kahn Yaman. Demet Ozdemir es una actriz que llama la atención por su belleza, talento y energía en el mundo de la televisión turca. Todos los que la conocen saben que Demet afecta a las personas que la rodean con su energía positiva y determinación. Su armonía con Kahn Yaman y sus actuaciones en el escenario de la serie de televisión Erkensikus se ganaron los corazones del público. La química del dúo en pantalla rápidamente convirtió la serie en un fenómeno y, a los ojos de millones de personas, este amor también se encarnó en la vida real. Hay que decir que Demet Ozdemir no solo es actriz sino que también tiene un carácter fuerte. Su confianza en sí mismo y su postura decidida ante cada situación de su vida pueden ser un elemento de equilibrio en la vida de Kahn Yaman. Si hay alguien que puede guiar a Kahn en su complicada vida y ayudarle a encontrar el camino correcto, ese es sin duda Demet. Sin embargo, Kahn Yaman ha estado en la agenda últimamente, especialmente por los acontecimientos que vivió en sus proyectos en Italia. Su relación con la presentadora italiana Diletta Liatta sacudió a los medios italianos. Las noticias en los medios mostraron que Kahn comenzó a vivir una vida inestable y tomó decisiones equivocadas en su vida personal. Los periódicos italianos lo describieron como un rebelde y ocuparon los titulares por su comportamiento descontrolado en la vida nocturna y sus relaciones siempre cambiantes. ¿Es esto una indicación de que existe una brecha en el mundo interior de Kahn Yaman? La falta de alguien en su vida que lo complete y ponga fin a este caos hace que Kahn Yaman tome decisiones equivocadas constantemente. La respuesta a todas estas preguntas quizás esté en Demet Ozdemir. La trayectoria profesional de Demet Ozdemir es mucho más equilibrada y planificada que la de Kahn Yaman. Su disciplina detrás de escena y su brillo natural en el escenario son sólo algunos de los secretos de su éxito. Demet da pasos firmes hacia la cima de su carrera y es conocida como alguien que da cada paso de su vida meticulosamente. Estas características pueden ser una combinación perfecta para alguien como Kahn Yaman que busca el equilibrio en su vida. Demet puede ser visto no sólo como un compañero, sino también como un guía que puede añadir significado a la vida de Kahn. Con él puede comenzar un periodo en el que Kahn pueda deshacerse de sus rebeliones, centrarse en su desarrollo personal y dar pasos más firmes en su carrera. La energía positiva y la determinación de Demet pueden calmar el caos dentro de Kahn. Sin embargo, para que Kahn Yaman encuentre este equilibrio, primero debe resolver la confusión dentro de sí mismo. La constante representación de él por parte de los medios italianos como una figura negativa y sus errores en la vida nocturna impiden que Kahn Yaman avance hasta convertirse en un rey. Su historia con Demet Ozdemir siempre ha sido una fuente de esperanza para sus fans. Si Kahn hace un cambio real en su vida y toma las medidas adecuadas para mantener a alguien como Demet en su vida, podrá experimentar una verdadera transformación no sólo en su carrera sino también en su vida personal. Esta transformación le proporcionará la fuerza y el equilibrio necesarios para ocupar su lugar en el trono real. Como resultado, si realmente hay una reina en la vida de Kahn Yaman, ese nombre es claramente Demet Ozdemir. Si bien su tiempo juntos es recordado como una época dorada para ambos actores, sus fanáticos aún esperan que esta relación se convierta en un amor verdadero. Es un hecho que Kahn Yaman necesita la guía de Demet para encontrar el equilibrio en su vida, su carrera y su mundo interior. Si Kahn Yaman se aleja de los pasos equivocados, se encuentra a sí mismo y se reencuentra con una mujer fuerte como Demet Ozdemir, este será un cuento de hadas que no sólo ellos sino todos sus fanáticos extrañarán. Y en este cuento de hadas, Kahn Yaman será un verdadero rey, y la reina junto a él siempre será conocida como Demet Ozdemir. Se desconoce cómo se escribirá el final de esta historia, pero todo indica que los destinos de estas dos estrellas de alguna manera se cruzarán nuevamente. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.